¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se emudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros, todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¡Y saben lo que pasó! ¡Y saben lo que pasó! ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito de Gulubú, uno y único en Gulubú. Que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¡Y saben lo que pasó! ¡Y saben lo que pasó! ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. ¡Suscríbete al canal!